Hola, soy Carmen Marco de Valencia, España, y voy a compartir con vosotros cómo preparo una placa de barro cocido, ya está preparada, le daremos una capa de engobe y después trabajaremos con engobes en óxido de manganeso y óxido de hierro, que son los que han utilizado desde el siglo XIV y XV en los ocarrats. Los ocarrats son placas de barro que se colocaban en los techos entre las vigas. Son piezas ornamentales, normalmente hay zoomorfos, hay de figuras geométricas y hay también de personas medievales, todos son dibujos muy esquematizados y combinan el negro y el rojo óxido óxido. Entonces, podríamos aplicarlo pinceladas en horizontal y después en vertical, pero si las aplicamos en varios sentidos, en varias direcciones, no se notan tanto las pinceladas. Entonces lo veis, el engobe seca muy rápido y aplicamos pues con una capa es suficiente. Ahora vemos este color, después una vez seco se queda más blanco. Este está preparado de ayer. Lo que vamos a ver es, una vez preparado, se puede pintar también en húmedo, pero si quiero hacer un dibujo casi mejor que esté un poquito más seco. Entonces veremos, ahora está húmedo, este está seco. A mí me gusta mucho Juan Gris, entonces mirando los dibujos de Juan Gris de guitarras, tenemos un dibujo, lo pondríamos sobre el azulejo y voy a preparar el este, así se ve mejor. Imaginamos, a ver, así, queremos un encuadre que se vea un poquito de guitarra. Pues ahora si marcamos, al marcar por encima se ve muy bien. Entonces me gusta componer el espacio con verticales y horizontales, alguna diagonal que crea más dinamismo. Ahí no lo tengo, pero me lo invento. Vale, pues una vez lo tenemos marcado, voy a hacerme 10 circunferencias. Imaginamos que tenemos ya un punto de partida, también lo podemos hacer directamente. Entonces ahora, sobre este dibujo inicial, voy a empezar a poner engoves. Ponemos el engove en un azulejo esmaltado, en una paleta, en este caso he utilizado una bandeja. Podemos poner la capa densa, podemos mezclar colores. Y ahora vamos a probar a ir poniendo, haciendo efectos diferentes. La esponja es mejor que no esté muy mojada, porque si no el color se expande demasiado. No se nota el círculo. Bien, vamos a darle más color. Si el pincel está más seco, también queda el arrastre, que es interesante ver el arrastre de las pinceladas. Y si superponemos colores, cuando esté un poquito más seco, esgrafiaremos y saldrá el color de abajo. Si quisiéramos hacer ahora un salpicado, con el pincel, con el cepillo de dientes, pues ahora probaremos. Claro, para un salpicado tenemos que proteger lo que no queramos que si solo lo quisiera aquí, en este borde, pues yo ahora con un papel taparía donde no quiero. Bueno, esto también se manchará. Lo voy a hacerlo en este color. Quito el exceso de pintura y hago el salpicado. Aquí hay un ejemplo, para que veáis cómo queda. Está el esponjado sobre este plástico, así a golpecitos. Entonces, crea texturas. Hay superposición de capas sobre el blanco. Ponemos el negro, el rojo, el color que queramos. Y después vamos raspando y van saliendo los colores anteriores. Para desgraciar, igual puede ser palo de madera que de metal. Entonces, vamos a probar aquí para que veáis el efecto. Lo haremos en directo el día 18. Está muy mojada la esponja. Es mejor que no haya tanta cantidad de agua. Para trabajar texturas tiene que estar denso. ¿Veis el efecto? Si está seco, el color no se expande. Después también ocurre lo siguiente. Yo ahora estoy trabajando en horizontal. Para trabajar texturas es mejor así en plano. Pero cuando quiera trabajar con el pincel y definir más las líneas, lo pondremos en un caballete. Y para trabajar con el caballete va muy bien un tiento. Un palito donde nos apoyaremos y deslizamos el dedo. Y tenemos un punto donde apoyarnos. Retomamos el azulejo este que está ya más seco. Entonces vamos a hacer esponjado. O vamos a hacerle líneas. Como decíamos, el tiento, este bastón, nos sirve para, vais a ver la línea aquí, como nos sale, más recta. Repetimos. Al tener el bastón, me puedo deslizar. Voy a hacerlo en horizontal, para que veáis. Como estés de perfilar, tiene dos puntas. Bien. A ver, este. A mí me gusta mucho este de los cuadros. Si no nos convence, pues tapamos. Sabéis que el color después se oscurece cuando se cuece. Bien. Y ya está. Si queda rígido con mucha línea recta, se puede suavizar con curvas. El pincel que he cogido es un poco grande, ancho. Y a ver si podemos esgrafiar. Sí, como ya se ha secado, al esgrafiar sale el color blanco de abajo. Después volveré a poner texturas por encima. Y ya está. Estamos terminando de esgrafiar. Y después ya remarcaremos las líneas con el contorno negro. Para definir algún detalle o para remarcar.